¡Suscríbete al canal! Con las dificultades normales me queda el camino de la luz con el farolillo del buey Vamos a hacerlo, ¿vale? Ya nos quitamos ya la dificultad normal para siempre Entiendo, ¿no? Recordad que el farolillo no me permite ganar otras estadísticas de objetos Solo defensa y poco más Que está bien Joder, tengo todos los ítems por detrás, tío Bueno, que lejos me han llegado Me parece bien ¡Bien! Y esto también me gusta, ¿eh? Ataque Venga, dos puntos más al ataque A ti te puedo reventar, ¿verdad? No, no puedo Atacar primero Estoy a uno de vida Puedo morir Más defensa Y mis ataques intimidan a los seres venenosos Un objeto que me encanta Poción, gracias Lo que lo tengo jodido, ¿eh? Voy a coger velocidad Esos desvíos maravillosos Vale Eh... Velocidad Ya me acabé esto Esto me puede joder, ¿no? Me quita vida a cambio de defensa Inmovilizar A cambio de matar Blah, blah, blah Respiro Un tontito Bueno En el respiro me puedo curar Que íbamos al camino de la luz, ¿no? Bien Creo que íbamos al camino de la luz Si no me equivoco Mira Te mato así directamente Me llevo lucidez Que no tengo casi nada ¿Hay pociones por ahí? Sí Pierdo uno de defensa con el yelmo Esto es mejor Sin duda alguna No quiero el libro Vale, me llevo esto Tengo muchísima defensa, tío No importa Cementerio No, no voy a ir al cementerio Necesito ataque y vida Necesito esas dos cosas, por favor No me puedo llevar nada No voy a llevar nada Necesito lucidez, eh Tengo muy, muy poca Es que la lucidez es súper complicada de... De conseguir, tío Muy complicada Vale, ataque Bien, eso me gusta Vale El caos Creo que ya me sé todos los diálogos O sea, creo que ya he hecho todos los diálogos Con los dos NPCs Con el búho y con el de oscuridad Así que... Tengo cero de lucidez Venga, imbécil Me encanta ese... Me encanta ese hechizo Mmm... Me voy a llevar esto Para destruir un mimético y ganar almas Aquí me llevo lucidez Vale, no está nada mal Voy a romper este Todas las pociones son malditas Casi todas, eh Casi todas son malditas Encrucijada La paciencia Los amiguitos O el agobio Agobio, ¿qué era? Agobio era... No, agobio era veneno Me voy a ir a paciencia Porque suele haber objetos gratis Ahí está Me llevo eso Ya me... Eso no puedo Esto tampoco puedo Me marcho, ¿vale? Nos hemos llevado un épico gratis Que no está nada mal No está nada mal, eh Al atacar al epicuro de veneno A las cartas frontales Está bastante guapo, eh Este libro... Bueno, es gratis Es un poco truño, pero... Es gratis Asqueroso No puedo curarme nada, eh Y no puedo pegarme con este tampoco Ah... Un tesoro que no puedo coger Y encima estos polvorines Estos llenos de explosiones Bueno No está mal del todo ¡Épico gratis! Pasar me permite desplazar No 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 Pico cuatro venenos Maravilloso Vale, la piedra es un poco pocha Venga, tu casa Eso no Vale Bien, 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 bien Vamos bastante guay, tío Inmune a la intimidación Uno a la defensa Salir de una zona No merece la pena, ¿verdad? Que todos mis intentan de defensa Lo que no estoy consiguiendo son pergaminos No me está llegando nada, eh Vale, estupendo Me va a envenenar Bueno ¿Algo mejor? Mis ataques intimidan A cambio dos de defensa Creo que vale la pena Esa poción no me la puedo llevar Bueno, sí que puedo Bien Vida a cambio de defensa Me vale Esto no Encrucijada Sí, voy a ir la encrucijada Tío, no, me están saliendo pergaminos ¿Qué está pasando? Amiguitos Pies de plomo Agobio Voy a pies de plomo, eh Todos explosivos Bien, un pergamino de ataque Velocidad Oh, me gusta todo, tío Velocidad Lucidez Bien Defensa, velocidad, vida Más velocidad Más velocidad Creo que es lo mejor ¡Fuerita de acá, bebés! La piedra otra vez ¡Qué pesadita la piedra! Ah, atacar causa daño de armas adicionales a un ser al azar Esto me gusta Pero el veneno es mejor, tío Me va a llevar eso Está roto el veneno, eh ¿Qué hará algo así? Le tiro la piedra ¡Pum! No está mal Pero tengo muy pocas estadísticas, eh Muy pocas Un ser con menos de 25% de vida Se congela al sufrir daño Bueno Vida extra Me da exactamente igual Está muy lejos la poción, eh 40, 40 4 lucidez está bien, yo creo Le hace 5 solo ¿Me llevo alguno? Yo creo que no Deseos Deseos está muy, muy, muy bien Vale, ¿qué me puedo comer? Voy a comer esto 10 puntos de sigilo Que está bastante bien, pero Punto álgido Esto La pasiva no me está afectando Para nada Creo que Eran los 3 objetos Más prescindibles O sustituibles Mejor dicho Vale Defensa Velocidad Me subo más la defensa, eh Espérate No quiero que me reviente Esto en la cara Ah Un poco de mala suerte Ha habido ahí, ¿no? O mal jugado También Creo que ha estado un poquito Mal jugado Un épico Me llevo un épico Tío Creo que puedo guardar las salvas Para el legendario Bueno y mira La tienda Me viene muy bien No Pierdo mucha vida No me gusta nada Debería haber un reroll En la tienda, ¿no? Yo creo que debería haber un reroll Quedaría bastante bien Lucidez está genial Vale, este me toca los cojones Este bicho Está muerto Bien Este me va a atacar primero siempre Y no le puedo dar Ahí, mira ¿Puedo hacer así? 20 almas Qué rico Destruir un mímico Eso me gusta, eh A este lo puedo pegarle Vamos a destruir uno de estos No puedo utilizar esto, eh Voy a abrir un este Usar hechizos Causa daño de almas A cartas frontales 6 de defensa Lo que perdería mucho daño O sea Mi fuente de daño Ahora mismo es la espada ponzoñosa Quitármela Me quedo sin daño, eh Eso está muy bien Eso está muy, pero que muy bien Polvorín era Explosiones Y esto es caos Al polvorín Y el terror De las hadas Me está curando Poco a poco Así que estoy contento Y estoy tranquilo Bien Me he comido una explosión Qué remedio Bueno, me he comido varias Me he comido varias explosiones No una, varias Cartas descubiertas Recuperas puntos de vida al matar Bien Qué buen objeto, tío Qué maravilloso objeto Puedo hacer así, ¿no? Vale Con la petrificación De ¿De qué ítem era? Del abrazo petrio Con esto me puedo curar un montón Mira, un legendario Uh Recupera 5 puntos de vida Al llevar a cabo un ataque crítico Uh Esto es God Muy God He visto unas botas por ahí Lo cual es maravilloso Y unas botitas de 2 de vida Estamos muy bien, ¿eh? Petrificación a todo el mundo Pabilate un poquito Anda Esto es bueno, ¿eh? Pero Los ataques cuerpo a cuerpo Me causan la mitad de daño Esto yo creo que es bastante bueno, ¿no? Lo que pasa es que No sale la petrificación Petrificación a todos los seres Cuando sufro daño Al sufrir daño Devuelvo daño O sea, devuelvo daño Y petrifico Me gustaría probar esto, tío Lo de Sufrir la mitad de daño Me gustaría probarlo, ¿eh? O sea, perdería mucha defensa Pero esa pasiva puede ser muy worth it Porque lo único que nos haría daño real, ¿no? Es el daño penetrante, ¿verdad? O incluso el penetrante también se reduce Voy a probarlo, ¿eh? Voy a probarla Dos Bueno, el explosivo me revienta la cara Al atacarme alejo Y los miméticos te darán más de dónde elegir Eso es buenísimo, tío Una carta de salida Esto me puede venir bien Aunque ¿Yo puedo transformar a los bosses en... En ranas? Me extrañaría mucho, ¿eh? Me extrañaría mucho Que pueda transformar, por ejemplo La paciencia O a calma En una rana Por eso elegí la salida Porque no sé si eso es posible Que igual sí Amalgama Me estás calentando, amalgama Qué hija de puta eres Te odio Menos ocho, ¿eh? O sea, me como ese daño sí o sí Bueno, ya no quedan bichos que absorber Ha reventado la poción, ¿no? Vale, esto no lo voy a llevar ¿Esto qué es? Paciencia Vale, voy a ir a paciencia Además tengo la carta de salida Por si acaso ¿Serán gratis estos ítems? Cristal de las almas ¿Dónde va esto? Gema Ah, aquí No Vale, un épico gratis Bien Si el sigilo falla Mi próximo sigilo es infalible Esto es muy bueno, ¿eh? También Vale ¿Se puede llegar a matar a las paredes esas? A las puertas Yo imagino que sí, ¿no? Yo imagino que si vas muy fuerte Puedes destruir las puertas esas Mierda, una amalgama Como la odio Una amalgama comiendo por ahí Lo más grande Cabrona Se va a comer el agujero negro, ¿eh? Y se ha comido otro bicho Nah, esa tía es imposible de matar ya Ah, pues no Es súper débil Eres bastante débil, ¿eh? ¿Tontita? Claro, se habrán comido unos enemigos bastante pochos Vete a la mierda Eh, velocidad Soy muy lento por ahora, ¿no? Lo de la gema pétrea Es brutal, ¿eh? Invoco una rana Un legendario Cada tres seres que mates Una de las mejores características del ser muerto Ay, que no quiero perder la masa morfa, tío Es Dios esto, ¿eh? Esto es Dios Te hinchas estadísticas Te hinchas Pero literalmente te hinchas Así que la masa morfa Me puede dar la partida Porque tengo muy pocos atributos Muy pocos Esto es muy poco de todo No sé qué hacer, gente No sé qué hacer No sé si llevármela, ¿eh? E irme bufando Pero claro, es que No merece la pena, ¿verdad? Me quedaría en 22 de armadura Que es súper poco Y si no voy matando tantos Y si no crezco tantos Creo que no merece la pena, ¿eh? Vale Probabilidad de esquiva, tío Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno Pero en la daga ponsoñosa Acumular tanto veneno Me parece la hostia, tío 5 de ataque 5 de velocidad mejor Encrucijada Polvorín Fuente de la vida Vamos al polvorín Vale Explosiones por ahí Bien Aquí me podía haber hinchado estadísticas, ¿eh? Aquí me hubiese hinchado estadísticas Pero hinchado En otro capítulo probamos esa armadura, ¿vale? Aquí porque siento que la masa morfa Me puede dar la partida Porque voy por el camino de la luz En el que hay muchos enemigos físicos Pero esa armadura Tiene pinta de ser bastante buena, tío ¡Legendario gratis! Yo creo que la petrificación Me está carrileando, ¿eh? La petrificación Combinado con esto Me puede salvar el culo, ¿eh? No me gusta Bien El daño que sobra al matar Se convierte en un daño expansivo El único objeto que me faltaba, ¿eh? Uh, la mochila Los efectos de los objetos se aplican Como si solo estuvieras utilizando tres No me renda No Vale, estoy haciendo lo que creo que es mejor Puedo estar equivocándome, ¿eh? Seguro, vamos Ah, vale Si le matas Se pierde ese ataque Ok Tus ataques causan ocho daño expansivo ¡Hombre! ¡Dámelo! ¡Hombre! Las dos cartas frontales Serán el objetivo de tus ataques ¡Hombre! Contra un explosivo puede ser malo esto, ¿eh? Bastante malo, pero... Pierdo mucha vida, además No, esto es un problema Porque me puedo llegar a matar, ¿no? Pegándole un explosivo ¿Me arriesgo? No, no debería, ¿verdad? Además, esto se combina con la daga ponzoñoles Y me meto cinco venenos No Ya pego a los dos frontales Con el guante Respiro Puente de la vida Altar del abandonado Tontito Respiro Altar del abandonado No No puedo matarle Cuidado Hay que por el lado de la luz Joder, que guanchos le he pegado Voy fuerte, ¿no? Amiguitos Caos Un legendario Maravilloso Vale Esto creo que está me... Uff Cada cinco turnos Vale Esto me da mucha vida Mucha defensa Pero esto yo... Pierdo vida, ¿eh? Pierdo bastante Gano ocho de defensa Que es una barbaridad Pero ya necesito tanta O sea, ¿necesito ya tanta defensa? Es la pregunta ¿Necesito tanta defensa? Creo que prefiero seguir intimidando a rivales venenosos Aunque más adelante hay venenosos Bueno, alguno que otro, ¿no? Veinte la posibilidad de desvío Ocho de defensa Perdemos un poquito de vida Pero... Me lo va a llevar, ¿vale? Inmune al daño Mientras tengas defensa Ah, vale Ganas tanto de ataque Y pierdes tanta defensa Como daño recibas Esto puede ser una trampa, ¿eh? Te puedes ir quedando sin defensa Poco a poco Y luego te arrepientes Vale, no hay nada por aquí Qué pena no puedo liarme esto, ¿eh? Qué poca vida tengo, tío Agobio Escalos fríos Escalos fríos Y luego ya nivel 16 Que es el último ¿Legendario gratis? Ocho de daño expansivo Eh... Me lo llevo Bastante god el daño expansivo, ¿eh? No me hace nada el tonto este Venga, a tu casa ¿Me curo antes? ¡Un reventado! Dios, las estadísticas Que habría ganado Con el objeto aquel, tío Con la coraza devoradora Habría ganado Una cantidad de defensa De estadísticas Saltas cuatro cartas Y sufras tanta petrificación Como vida máxima tengas No Perdón Vale, no puedo comerme ninguna explosión Si me come una explosión Estoy muerto, ¿eh? Creo que si me come una explosión Estoy muerto Tengo muy poca vida Muy, muy poca Acicate Otorga uno adicional A las características base Por cada espacio vacío Nunca lo había visto Este objeto Nunca lo había visto Uno de petrificación Al atacar Por cada cuatro puntos De tu vida máxima O sea Metería unos seis De petrificación Al atacar Creo que Seis de petrificación Al atacar Es mucho mejor Que los ocho daños expansivos ¿No? No Porque vamos por el lado de la luz No tengo que No tengo que focusear a uno Voy a descartar Vale, no me explotes la cara Por favor, te lo pido Gracias Cuando aplico la petrificación en área Los revelo a todos Eso mola, tío Dios Con la coraza devoradora Me habría hinchado objetos, ¿eh? Me habría hinchado Me habría hinchado, chicos Vale Tengo que tener cuidado Con las explosiones Es lo único que me puede matar Me parece Vale La luz Ah, no puedo pegarme con este Es verdad Uy, cuidado con la amalgama, tío ¿Y el boss dónde está? A la derecha, creo Cuidado con la puta amalgama, ¿eh? Ah, no me hace daño No me hace daño a la amalgama Bueno, ahora se ha comido uno Que sí me puede hacer daño, ¿no? Vida Velocidad Ataque Uf, ahora sí Ahora sí me va a meter un castañazo Joder, qué pesada es Vale, tu puta casa Joder con la amalgama Me da un miedo la amalgama Te odio Empatía Cuidado que esto me explota y me mata, ¿eh? Poder del corazón Hazas aparecer una rana Y causas 25 daños A los adyacentes De seres no hostiles Venga, amalgama muerta Tonta Cuidado que hay un explosivo ahí, ¿eh? Que viene a por mí Vale Voy a buscar guerra Uy, lo que pega este Hasta luego Hasta luego Lo que pega ese, ¿hola? Voy a destruirte Está mal tener tan poca vida, tío Está muy mal Explosivos ¿El boss dónde está? Allí Ataque Defensa Velocidad Vale Vale Al menos aquí no hay amalgama Con eso estoy tranquilo Vida Vida Ataque Vida Sigue siendo más rápido que yo El cabrón este Como le reviento, ¿eh? Vámonos Eres una vergüenza Calma Aquí están todos congelados, ¿no? El boss está ahí, el fondo Mierda Amalgama fuera Cuidado con el explosivo, ¿eh? Cuidado Vale Defensa Vida Vale Voy bastante bien Tengo que tener cuidado ahora A ver ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer así? No me deja No puedo usarlo aquí Vale Un explosivo ahí Tengo que tener cuidado Bien Y este explosivo también Cuidado Vale Vale Pues voy a matar a todo el mundo Por diversión Vida Solo Esto es entre tú y yo Visión Entre tú y yo Entre tú y yo Crack Uno pa' uno, ¿eh? Que sí Que te calles Listo Nos lo pasamos Pues ya está Nos hemos terminado La dificultad normal Con todas las reliquias iniciales Con el farolillo Está completo Todo en normal Con la vela normal Y con la vela doble normal Y con la piedra siniestra también ¿Vale? Tenemos hecho Intermedio Con esto Pues siguiente dificultad Por cojones Intermedio Con todas las reliquias ¿Vale? Bien La verdad Bastante bien Me quedé con la espinita De la De la coraza devoradora Tío Lo de ganar una estadística Por cada tres enemigos que mates Eso habría sido increíble Pero fíjate que la coraza esa De que reduce la mitad El daño físico También me ha carrileado Los enemigos no me hacían nada Me quitan uno o dos de daño Ridículo El daño que me hacían Me curaba un montón Y mi única amenaza Eran los explosivos Porque al tener tanta defensa Pues No sé por qué no se reduce la explosión Supongo que bueno Porque es un elemento Que igual no No es físico ¿Sabes? Se explota Yo qué sé Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Recuerda venir a Twitch Se lo tienes en la descripción Y por favor Deja un like Que no cuesta nada Y es gratis Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!